Te vi siendo infiel a nuestra Shakira en Xoco, en Barcelona, en 2018. Tengo bien. Y es que se puede ver en el vídeo que lo he visto hoy y simplemente le digo que siempre nos perjudica. Piqué es un decadar. Yo no lo insulto en ningún momento. ¿Piqué volvió a ser infiel? La vida de Gerard Piqué sigue estando envuelta en grandes escándalos, pues luego de que publicó su primera fotografía en redes sociales junto a su pareja, Clara Chía, esto al parecer hizo que los fanáticos de Shakira se pusieran rojos como hormiga. Entre ellos, una modelo que asegura que tiene en su poder comprometedores vídeos del ex futbolista que terminarían por hundir, aún más, su imagen. La actual fotografía de Piqué en su cuenta oficial de Instagram ha recibido cientos y cientos de comentarios, muchos de los cuales son fuertes señalamientos. Sin embargo, el que se llevó toda la atención fue el de la modelo Michel Calvalho. La modelo brasileña lanzó una fuerte advertencia contra Piqué, asegurando que tiene vídeos comprometedores que dejan en evidencia otra infidelidad hacia Shakira cuando supuestamente se encontraba en el mejor momento de su relación con la cantante, causando una gran cantidad de mensajes de los fans de la cantante. Esta modelo escribió, Te vi siendo infiel a nuestra Shakira en Xoco, en Barcelona 2018. Tengo vídeos. Obviamente los fanáticos de Shakira le piden, le ruegan, le imploran a Michel que saque estos vídeos a la luz. Cabe resaltar que mucho se ha rumorado sobre una gran cantidad de infidelidades por parte de Piqué a Shakira. Y al parecer, Clara Chía solo fue una más. Hasta el momento la modelo no ha revelado los polémicos vídeos que se espera pronto sean filtrados y de los cuales, obviamente dejarían la imagen de Piqué más por debajo del núcleo de la tierra. Recordemos que la cantante Shakira y Gerard Piqué se llevan 10 años de diferencia. La colombiana tiene 45 años y el exfutbolista 35. Clara Chía tiene tan solo 22 años de edad. Por esta misma razón, Shakira en su canción Music Sessions número 53 con Pisa Rap asegura que ella puede y es más que 2 de 22. Shakira y Piqué durante los 12 años que duró su relación eran considerados como una de las parejas más queridas y famosas del espectáculo. Ambos procrearon a sus dos hijos, Sasha y Milán. Para este momento, muchas personas se han preguntado también quién es Michel Carvalho. Se trata de una modelo de origen brasileño de 29 años de edad, reconocida por haber sido de las pocas mujeres en ese gremio, en haber pasado a ser talla grande. Su fama se debe a la participación en el 2012 en el reality Mundos Opuestos, en la televisión chilena y en la actualidad acumula más de 1.3 millones de seguidores. Por esta razón, muchas personas afirman que no es cualquier persona la que está escribiendo este tipo de comentarios hacia Gerard Piqué. Pues obviamente, si es modelo, ella debe de tener información valiosa acerca de las infidelidades de Gerard Piqué. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.